Ese video está derronando, está derronando, ese video, güey. No tengo fotos en esta empresa, me tocó o no, güey. Mi madre, güey. No, 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 no. No, 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 no. Güey, al pinche Hamilton le compró una de fiebre, gracias. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¡Gracias! 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 El último equipo en la liga americana que faltaba ir a la Serie A ya estamos presentes ¡Gracias, presentes! ¡Gracias, presentes! ¡Gracias! ¡Gracias! Hey, Beto, desea tu remisa, claw and after. Excelente, papá.